Directivos de la delegación del SIGMA en la provincia de Granma dieron a conocer en conferencia de prensa las propuestas de actividades en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5 de junio. Este año las principales acciones estarán centradas en las soluciones a la contaminación por plásticos y se intercambiarán las experiencias de las empresas y personas que están usando estos productos de manera más sostenible. Durante la jornada se pretende reducir la contaminación ambiental y proteger la diversidad biológica debido al efecto nocivo que provocan estos desechos en el ecosistema marino. Meisel Ramos Lórez, jefa del Departamento de Recursos Naturales de la entidad GranMense, se refirió a las acciones de la tarea vida y a la necesidad de que los gobiernos municipales presten especial atención a estos programas. Desde el pasado mes de abril se han desarrollado festivales, simposios y jornadas científicas. En los próximos días se realizará la Preconvención de Medio Ambiente y Desarrollo de Forma Online, cursos de buenas prácticas, recogidas de materias primas, exposiciones y una importante acción de saneamiento en el litoral costero de Campechuela. Los directivos del SIGMA en Granma detallaron cada una de las prioridades para el sector y anunciaron que en la jornada se dará a conocer los premios provinciales de medio ambiente. Rocío Rosales del Río y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!